firma conformada la comisión pesquisidora que habrá de evaluar el expediente del vicepresidente Guillermo Castillo. Para conversar sobre ello, están con nosotros el licenciado Eli Edicush, él es director de Acción Ciudadana, y también nos acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería, él fue viceministro de gobernación, también fue integrante del Consejo del Ministerio Público, y en las elecciones pasadas, candidato a la presidencia. A ambos les agradecemos mucho el que nos acompañen en hora quince, y pasamos al análisis, Juan Carlos, ya conocemos la identidad de las personas que conformarán la pesquisidora, ya adelantaron que aún no tienen fecha programada para la primera reunión, pero su presidenta, la diputada Andrea Villagrán, dijo que efectuarán este trabajo con toda la seriedad del caso, así que podemos ya empezar a conversar con nuestros invitados. Sí, por supuesto, Beatriz, buenas tardes para usted, buenas tardes para todos, licenciado Kuch, me da mucho gusto de poderlo saludar, y darle la bienvenida en este espacio de hora quince. Yo quisiera preguntarle qué opinión le merece luego de ya haberse llevado a cabo el sorteo de la pesquisidora, y qué podemos esperar del actuar del Congreso de la República en cuanto al caso del vicepresidente Guillermo Castillo, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo, gracias por la invitación, y también a todos los radioescuchas, un gran salud. Pues realmente es una de las, bueno, esta semana comenzó de lleno con todo, con el trámite del antejuicio en contra del vicepresidente, en contra de los magistrados del Tribunal Supremo, y todo pues está está convergiendo en el en el Congreso de la República, hay gran expectativa respecto a este antejuicio, la a la comisión pesquisidora y cómo fue conformada, y yo creo que pues pues sucedió algo que que se esperaba, digamos, conformar la pesquisidora a través de la tómbola, el sorteo, lo preside la diputada Andrea Villagran, y bueno, es de semilla, y ahí los demás miembros de la comisión, pues uno desde la UCN, del EPCN, de Partido Viva, entonces, no sé cómo van a van a desarrollar el trabajo, y esperamos que pues se maneje de forma objetiva, en el que se respeten pues los tiempos, que se emitan los informes que sean necesarios, y que se maneje con objetividad, claramente, pues, en el trasfondo de este antejuicio, pues, bastantes analistas han dicho que hay un trasfondo político, que puede estar enmarcado dentro de una intentona de golpe, y por eso mismo resulta trascendental este trámite, y cómo va a actuar esta pesquisidora también. Licenciado Rivera, Clavería, hay quienes dicen que se tiene el tiempo en contra, porque esta comisión pesquisidora deberá de tomar una decisión en los próximos dos meses, porque es el tiempo que aún tiene de vida esta legislatura. ¿Qué opina usted al respecto? De los tiempos. Buenas, buenas tardes. Muy buenas tardes, y bienvenido a este espacio. Buenas tardes a todos los escuches, buenas tardes a Edi. Vean, yo yo creo que es importante llamar a la a la a una reflexión en términos generales a todos los guatemaltecos, y es entender que con los tiempos legales hay que cumplir. Que efectivamente, cuando uno ve qué fue lo que sucedió en este caso en concreto, este este antejuicio es producto de una denuncia que plantea un abogado por un por un nombramiento irregular, ese es el el motivo de la denuncia, y efectivamente el vice la vicepresidencia de la república detuvo esta esta este trámite con un amparo que planteó a la corte de constitucionalidad, el cual fue revocado, y por lo tanto siguió el trámite respectivo y llegó a la suprema, y y en la suprema pues ya definieron que efectivamente tenía que conocer el congreso de la república, pero lo importante es que efectivamente ese trabajo no se haga con seriedad, no, que se haga con seriedad, pero sobre todo con la legalidad del caso. Aquí lo importante es cumplir con lo que establece la constitución y las leyes del país, eso es lo importante. Quién, quién se quede o quién se vaya, eso ya son otros cien pesos, creo que hay que esperar el informe de la comisión para determinar si hay al trámite o no a ese antejuicio, porque al final recuérdese que es el pleno quien decide qué es lo que sucede si ya se declara con lugar. El pleno con ciento siete votos, hay que decirlo, se necesita mayoría calificada. Correcto, claro. La mayoría calificada, por lo tanto no es tan simple como como uno lo quiere ver. Yo creo que hay que cumplir con los tiempos y cumplir con lo que con lo que establece la ley y creo que están en el tiempo justo para sacar el trabajo. Licenciado Cush, cuando entendemos que la decisión está en el pleno, habrá que entender que es una decisión política. De eso platicamos en un momentito, licenciado, le pido a usted y también al licenciado Rivera Clavería si se pueden mantener en la línea telefónica para poder ir a la pausa. Ya regresamos, estamos en hora quince a través del ochenta y nueve siete.